El sábado 4 de abril, siendo las 8 y media de la noche en la fuente de Soda Lois, en la localidad de Chinchina, Caldas, fue agredida con arma blanca Mónica Juliet Pachón, joven de 18 años que cumplía funciones de mesera en dicho establecimiento. El comandante de la Policía Distrito Número 2 de Chinchina, Mayor Gustavo Vallejo Arevalo, se refiere a los motivos que suscitaron este hecho. La versión de los testigos en el lugar de los hechos, la muchacha mesera le ha solicitado al señor que en el establecimiento no se podía ni comprar cigarrillo ni mucho menos consumirlo, por la cual el sujeto la agredió sin mediar palabra. La joven que llevaba laburando 8 días en el lugar recibió una herida a la altura del abdomen, por lo cual fue trasladada inmediatamente al Hospital San Marcos de la Ciudad y posteriormente a un centro hospitalario de la ciudad de Manizales, donde falleció el pasado domingo siendo las 8 y 45 de la mañana y el presunto agresor fue detenido con prontitud. Fue trasladada inmediatamente al hospital, por información de la gente se logra la captura de esta persona, la cual ya abandonaba el establecimiento público, al practicarsele la captura y la requisa se le encontró un arma, cuchillo, con la cual había agredido a esta joven, es un caso grave de intolerancia, bajo el efecto del licor, hecho que lamentamos a quien en el municipio, gracias a la información oportuna la gente pues logró la captura de este sujeto, el cual fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Según compañeras de trabajo, el caso de su embarazo era completamente desconocido por la propia víctima. Según el dictamen médico, tenía dos meses de embarazo, pues es hecho muy lamentable porque se pierden dos vidas valiosas. Esperamos que la Fiscalía haga un trabajo en la parte investigativa y logre la condena de este sujeto. Las honras fúnebres y el sepelio de la joven fueron llevados a cabo en el municipio de Chinchina, bajo la responsabilidad de la administradora de la fuente de Soda Lois, porque la víctima era de la ciudad de Bogotá. La joven era natural de Bogotá, estaba laborando en este municipio, el agresor un señor de 37 años, natural de Yolomuán, Tokia, el cual residía en la vereda Miraflores del municipio de Villa María. La incertidumbre reina en sus compañeras de trabajo porque ya no saben cómo hacer cumplir la disposición de no fumar en esta clase de establecimientos ante este lamentable insuceso.